Continuamos con el God of War 3, donde lo dejé. Aquí mi amigo no me ha ayudado para nada. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí en el mapeado. Ah, mira, había un guardar punto. Vamos a ver esto qué hace. Vale, básicamente me deja salir, pero poco más. ¿Nada más que hacer por aquí? No, no puedo subir. ¿Y en el otro lado? Sube. Vamos a ver, tras las puertas aquí hay jarrones. Vale, pues no, no es por ahí. Estaba convencida yo que era por ahí. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? No, ni caso. Pues nada, tú a tu bola, hijo. No me ha ayudado nada al tío. Ni siquiera me ha dicho dónde están las llamas del Olimpo, que necesito destruir para vencer a Zeus. Más jarrones. A ver. Ey, como mola esto, ¿no? ¿Hola? Parece que no hacen nada. Vamos a seguir. Estoy todo el rato pendiente a ver si se mueve alguno, pero parece que no van a atacar, así que bien, bien, bien. Ah, vale, ahora voy a salir por allí. No se ponen en marcha. Bueno, mejor. Tenemos un paseo tranquilo. Ya, ¿o qué? Lo he pasado, ¿no? ¿O qué? Ah, vale, que se queda moviéndose. Ah, sí, se para. Uy, 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 por ahí hay cosas. ¡Ostras, ostras, ostras! ¿Qué me estás contando? ¡Oh, Dios! ¡Suelta! ¡Suelta! Igual lo hacen. ¡Malditos chuchos! Dios, son un montón. Estoy haciendo aquí el bailecito este. ¿Ya? Ya, ahora sí. Uf, eran muchísimos. Pero bueno, tampoco atacaban mucho. El problema ha sido cuando me han enganchado ahí unos cuantos, pero no me han quitado mucha vida tampoco. ¿Por aquí no hay nada más? Pues no, no veo nada más que hacer. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Ahí hay unas zarzas de esas que seguramente las tengo que quemar. ¿No se moverán estos tíos o qué? Ahora, seguro, ya verás. ¿No? ¿No? Pues no. Aparente, ¿no? Ahora sí. ¿No? Tío, es increíble. No van a hacer nada. Van a tenerme todo el rato con el mosqueo ese, ya verás. Luego tendré que volver por ahí y se activarán en el peor momento. No, voy a coger poder. No, voy a coger poder. Azul. Hola. Azul. Ay. No lo veía bien en todo azul. Estaba dudando. 4.700. ¿Dará? ¿No dará? No, eran casi... Casi 5.000 lo que me faltaba. ¡Ah, venga! 256 orbes. ¡Ah, sí! Ya casi lo tengo. Vale, vale. Quedan menos de 200 orbes ahora mismo. ¡Qué chula! ¿Cómo es que me conoces? Eres el fantasma de Esparta. Todos saben quién eres. Todos te tienen miedo. No hay ninguna razón para eso. Yo no te tengo miedo. Me alegra mucho que no tengas miedo. El miedo es una carga pesada. Yo no soy una niña, Kratos. Me da exactamente igual lo que seas. Las preocupaciones que tengo son notas. Kratos, por favor. Tienes que liberarme. La búsqueda de la libertad tampoco es sencilla. No puedo ayudarte. Este pasa de ayudar a la gente, hombre. Parece mentira que no lo conozcan. He recuperado la espada de los... A ver, a ver, la ida. ¡Toma! Tu nuevo poder, bien. O sea que no es que coja la espada y ya está. Es que es como una espada que te otorga poder. La tengo ahí a la derecha abajo como un fuego que se está apagando. ¡Toma! Está guay la espada, ¿eh? Bueno, está claro que hay que llegar ahí. Parece que hay un poquito ahí de plataformeo y tal. ¿Esto qué es? Vale. Me han enseñado este poder. ¡Oh, qué bien! Buah, ya estoy de sobra. ¡Ya estoy de sobra! Y el poder ese que me acaban de dar se podrá mejorar también. Ahora lo miramos. Vamos a coger todas las esferas que podamos. ¿Ya? ¿Por aquí qué hay? ¡Oh, cómo brilla! ¡Mira, mira en el metal cómo brillan las armas! ¡Oh, qué guay! Me mola un montón gráficamente este juego. ¿Y ahora qué? ¡Ah, hay que engancharse ahí! Vamos a mirar primero lo de las armas. Esta ya va mejor, ¿o? Bien. Triángulo, triángulo, cuadrado. Necesito... ¡Buah! Ocho mil y pico. Espadas del exilio. Nada. Es que son las de siempre. ¿Qué más cosas hay aquí? Los ojos y tal. ¡Oh, tengo un montón de cosas que todavía no! ¡Ah, este es! Va, pero no, no se puede mejorar. Así que... Vamos a seguir... ¡Wow! Movimientos. Eso sí que estaría guay revivirlo un poco. A ver, ¿era? ¿Triángulo, triángulo, cuadrado? ¡Oh, qué guay! No sé, no le termino de... Lo tengo que ensayar un poquito eso. No me quiero detener. Bueno, ¿me dais orbes o qué? No, no me dan nada. ¿Vistos pesados? Toma. Toma. Están guay las flechitas, ¿eh? Por aquí... Me da que va a haber algo oculto o algo. ¡Ey! No te caigas, tío. ¿Aquí no era donde andes? Creo que estoy donde andes, ¿no? ¿Dónde hace un buen rato? Cuando empecé en el riachuelo y tal, que me acababan de quitar los poderes, yo creo que estaba por aquí. Vale, y ahora vamos a continuar. Pero antes voy a grabar. Continuamos. Toma flechica. Toma. Toma. Está guay lo de las flechas, ¿eh? No tengo ni que ir a por ellos. Venga, un poquito de bits sí que podemos coger. Antes me he emocionado tanto usando el poder nuevo que no he usado el poder antiguo, el de la barra azul. Tengo ya un montón de cosas. Se me acumulan las cosas y los poderes. A ver, a ver... ¡Oh! ¡Qué guay! Tres cabezas. Vamos a concentrarnos en uno. Para que no haya mucho... ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué fogonazo! Me lo he comido, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Oh, my God! ¿Ya? ¿Qué tanto, no? Ah, vale. Vale, le he quitado una cabeza solo. Va a ver que irles quitando las cabezas. Otra. Va a ver que irles quitando las cabezas. Oye, qué bonito es, ¿eh? Con el fuego ese ahí... Brillante... No, 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 no. Es que el otro no me deja. Venga, este ya se acabó. Este ya se acabó. ¡Fuera! Buah, ahora más fácil. Ahora solo hay uno. Cuidado. Jeje. Venga, una cabeza menos. Vale, fácil. Ahora con uno solo enseguida le controlas cuando te va a echar fuego, más o menos. Segunda cabeza. Perfecto, vamos a por la última. ¡Ah, saco! ¡Ah, saco, Paco! ¡Ah, saco! El poder nuevo no lo tengo lleno. No puedo hacer nada, así que... Vamos a matarle a lo normal. ¿Ya está? Vaya enganche, tío. Eres un gay. Eres un gay. Eres un gay. Parece un rapero. Se ha enganchado ahí el juego. Se ha enganchado ahí el juego. Cosa mala, ¿eh? Con el audio. Bueno, por lo menos el juego, lo que es el juego, no tiene... No he notado yo muchos bugs ni nada de eso, pero... El audio sí, el audio se engancha un poquito. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿No encerrona? ¡Ay, los perros estos! No me gustan, ¿eh? Los perros. Me recuerdan así un poco a los de Resident Evil, que me amargaban la vida, tío. Los perros en Resident Evil 1. ¡Ay, ay, ay! Perro, perro. Perro malo. Perro malo. ¡Todo! ¡Venga ya! Pero, ¿por qué vienen? Si es que les doy unas palizas, yo no sé ni por qué siguen viniendo. Bueno, no voy a coger nada porque estoy bien. Vamos a seguir. ¡Qué chulo el árbol! ¡Bienvenido, espartano! ¡Adelante! ¡Estás en tu casa! ¡Esta vez no volverás a salir! Vale, pues este gameplay será un poquito más cortito, pero mejor lo dejo aquí guardado. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!